Ah bueno, acá tenemos un duelo parejo entre las Brandes Despia y las Brandes Dragonsellas Me crucé bastante Brandes, como también me crucé mucho Spray, había mucho Brandes también en la Copa Bueno, acá se tió mucho Tragedia, se saca ese Pelea pareja Ah, yo creo que veo que pasé y le va a terapé a la pareja Como veo que salté las fases, se la veo venir Por eso se ve que subió el... su monstruo Si, la hizo bien Ya tenemos a Mirror, a ver, a Luver que vamos a traer, una Brande, no, una trampa Fission Destiny de nuevo Que buena fusión esa, la verdad Destruimos esa trampita No, aquí me baja Eclesia La Ogla Uh, la Super Bole, mirá Ah, esta me complicó, claro, me roba mucho, de verdad Y encima también tiene el Bass Doble Robo me hace Ah no, mirá, usó el Bass para eso Empecé a me agarrar con el Bass y aparte con la Super Bole, yo hubiera hecho eso Bueno, rompimos mutuamente con el poder de Mirror Este se salvó Igual no pasa nada Encuentraemos una trampa magia Ahí ya se va Ahí ya se venía de nuevo la Brande Y ahí ya, bueno, empezaba el combo de Brande One Minute se llamaba Así que, bueno, muchachos Estos fueron los duelos del día Y también mostréis, bueno, ahí la tiradita que me hice De los Sprite Tuve una tirada más o menos Así que si les gustó, suscríbanse Y denle like, en lo posible Nos vemos en la próxima gente, gracias